Y si sin Turquía son los terroristas, a maní, a montar, el pueblo se levanta. Kurdistán, libertad, Kurdistán, libertad. ¡A los combatientes! Como portavoz del Comité de Solidaridad con Royabay y el pueblo kurdo, estamos aquí para reivindicar el papel de colaborador de los estados de Turquía e Irán con el Estado Islámico que están diezmando a la población kurda, están protagonizando una agresión sin parangón y asimismo exigimos el cese inmediato de las hostilidades y la agresión del Estado Islámico contra la ciudad de Kobane, contra la región de Royaba. Esta ciudad ha sido liberada recientemente tras cuatro meses de asedio, destacando el heroico papel de las unidades de defensa del pueblo y las unidades de defensa de la mujer. Reivindicamos asimismo la libertad de todos los presos políticos kurdos y esperamos que cese inmediatamente la colaboración de los organismos internacionales con el Estado Islámico. ¡Abajo ISIS! ¡Viva Kobane! Nuestro líder de la Abdullah Eyalan hace 14 años está encarcelado en Kurdistán. Por eso estamos hoy aquí a apoyar a los presos políticos kurdos. Aparte, hace una semana liberaron de la Kobane a los guerrilleros kurdos. Por eso damos un saludo, una gracia a los guerrilleros kurdos que lucharon en Kobane. Damos un saludo también a los guerrilleros internacionales que apoyaron al pueblo kurdo en Kobane. Eso significa que pararon de la fuerza militar de la barbaridad de ISIS en Kobane. El Estado turco, lejos de oponerse al Estado Islámico, financió y armó a los precursores de ISIS en Siria con el objetivo de facilitar el exterminio del pueblo kurdo. Turquía permite el libre tránsito de un lado a otro de la frontera a los asesinos del Estado Islámico y les brinda espacios seguros en sus hospitales para los heridos, mientras mantiene totalmente bloqueada la frontera para los kurdos y las deprime usando munición real contra manifestaciones pacíficas. También el Estado de Irán está ejerciendo una dura represión contra la población kurda que habita en su territorio. Una clara muestra de esta represión es la reciente ejecución de Saber Mokal en Kobane. A esta ejecución hay que sumarle la de tres presos más en la misma cárcel de Urmia, dos hombres y una mujer, también la de otros 11 en la prisión de Karajk y Zid Hazar y tres más en la de Bandar Abbas. Por todo esto denunciamos los estados de Turquía e Irán por su complicidad con los terremistas del Estado Islámico y demandamos que se abra un corredor humanitario que permita a la población kurda el tránsito en ambas direcciones en la frontera turco-siria, que se suministra ayuda humanitaria a todos los desplazados por la ofensiva bélica del ISIS. Llamamos a la formación de un frente amplio para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo kurdo. Reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con Rojava en su lucha por la libertad. Reivindicamos también la importancia del papel de la mujer en la lucha del pueblo kurdo y esta clave de la revolución que está aconteciendo en Rojava. Expresamos también nuestro apoyo a las marchas por la libertad del Kurdistán que han partido el pasado 4 de enero desde Frankfurt, Luxemburgo y Berna. Llegarán a Estrasburgo el 12 de febrero, apoyemos la resistencia kurda. ¡Viva el kudan a Kobani! ¡Viva el kudan! ¡Viva el kudan a Rojava! ¡Viva el kudan a Yepey! ¡Viva el kudan!